El fin del mundo El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Vete a Cristo que quiere tu alma Tendrá parte en la resurrección Y su amigo, mi leopardo En este día estará la gente Arrepentidos por su maldad Hace hoy el lloro, el ungir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Y no hagas duro tu corazón Vete a Cristo que quiere tu alma Y tendrá parte en la resurrección Vete a Cristo que quiere tu alma Y tendrá parte en la resurrección Música